Hola que tal, bienvenidos al canal Drupal Cartagena. En esta ocasión vamos a estudiar los tipos de contenidos en Drupal y para eso vamos a nuestro proyecto. Comenzamos diciendo que los tipos de contenidos son básicamente templates que nos permiten personalizar la apariencia de nuestros contenidos y a la vez clasificarlos. También podemos decir que Drupal viene con dos tipos de contenidos preconfigurados en su instalación. Estos tipos de contenidos son página básica que lo podemos encontrar aquí en el menú contenido, agregar contenido y vemos página básica y artículos. ¿Para qué sirven los tipos de contenidos? Supongamos que somos una empresa que publica 50 artículos de revistas por semana. Estos artículos son de tipo tecnológico, científico y sociales, entre otros. Para no tener toda esta cantidad de información en un solo tipo de contenido, Drupal nos permite crear un tipo de contenido específico para cada uno de estos artículos, de manera que podamos organizarlos, clasificarlos y filtrarlos de una manera rápida y sencilla. ¿Cómo lo veremos en el siguiente ejemplo? Vamos a crear nuestro primer tipo de contenido. Para eso vamos a ir a estructura, tipos de contenido y añadir tipos de contenido. Primeramente debemos colocarle un nombre a nuestro tipo de contenido. Vamos a colocarle artículos científicos y en la descripción. Le colocamos esto es un tipo de contenido científico. Luego podemos visualizar un panel con varias opciones donde nos dice la primera opciones de formulario de envío. Podemos dejarlo así como está. Opciones de publicación. En esta opción podemos ver que tenemos activada la opción publicado y promovido la portada. Publicado quiere decir que una vez que tú crees tu contenido y de guardar, él va a publicarse automáticamente. Y promovido la portada es que va a aparecer en la página principal. Yo voy a desactivar esta opción. Tú la puedes dejar así para que veas como se ve. Luego puede regresarte y la desactivas. Opciones de presentación. Si deseas mostrar la información del usuario que ha publicado el contenido, puedes dejarla activada. Si no, la desactivas igualmente aparecerá la fecha. Yo la voy a desactivar. Y en la opción de menú, es para que puedas ligar este contenido, para que puedas colocarlo como menú en cualquier parte de tu página. Lo dejamos como está. Damos guardar y añadir campos. Bueno, dice que el nombre ya está en uso. Les recuerdo que este nombre debe ser único. Vamos a crear un artículo artículos sociales. Igualmente modificamos acá. Y otra vez damos guardar y añadir campos. Dejamos a que cargue. Bueno, ya nos muestra esta interfaz en donde nos muestra la estructura de nuestro contenido. Como les había dicho anteriormente, los tipos de contenido en Drupal son templates. Como pueden ver, este template consta de un título y un body. Y a este mismo template podemos agregarle más campos. Cuando los usuarios visualicen los contenidos que creamos, primero van a visualizar el título y luego van a visualizar lo que tenemos en el body. O sea, en el cuerpo de la página. Este URL redirect no le presten atención porque es un módulo que tengo instalado para hacer redireccionamientos. Damos guardar e inmediatamente me dice que ya se ha creado el tipo de contenido. Vamos a recargar nuestra página. Control F5 Ahora vamos a crear un tipo de contenido de artículos sociales. Le colocamos el título Coloquemosle prueba Y en el cuerpo del contenido agreguemos cualquier texto Esto es una prueba Luego nos muestra las opciones que habíamos estudiado anteriormente No vamos a crear ningún menú O sí, vamos a activar un menú Le podemos colocar un título A nuestro menú Coloquemosle social Información de la revisión Lo dejamos como está Podemos crear una URL para que identifique a este contenido Pongámosle prueba Para que muestre una URL amigable Los comentarios Como lo dejamos abiertos En esta ocasión están Ya reconfigurados Información de quien publica El contenido En este caso Este es mi usuario Pero como yo desactivé Esa opción No aparecerá Opciones de publicación Va a estar publicado Y para finalizar Vamos a darle guardar Bueno, como pueden ver Aquí está el tipo de contenido creado Fíjense que Como les había dicho anteriormente El usuario va a visualizar Primero nuestro título Se pusimos prueba final Y luego el cuerpo del mensaje Donde colocamos Esto es una prueba Repetidamente Como dejamos las opciones De comentario activadas Los usuarios van a poder comentar Nuestro contenido Ahora recuerden que Creamos Un menú Para este Para este contenido Y creo que Está aquí Se llama Social Fíjense que El mismo Automáticamente Creó el menú Y bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este pequeño Tutorial que hicimos Acerca de los tipos De contenido en Drupal No olviden Suscribirse al canal Y dejar sus comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!